El sumergible es un espacio de creación artística. El arte permite a las mamás darse cuenta que ellas también son creadoras y que sus hijos también son creadores y crean desde el afecto y desde sus acciones. Este espacio brinda eso, que el niño pueda ser niño. Es decir, acá se permite tocar, coger, algo que de pronto en la casa no pueden. He aprendido lo que les gusta a mis hijas, he aprendido a tratarlas más, he aprendido como a ser niña otra vez, a ser niña con ellas. He aprendido a ser felices con ellas, a decir que jugar, leer y interactuar con ellas es todo lo que ellas necesitan de mí también. En la casa con nuestros quehaceres, en el trabajo, tantas cosas que nos consumen hoy en día, entonces no tenemos como estos espacios para brindarle a los hijos, ¿no? Entonces estos espacios nos ayudan a brindar eso, a darles como cierta felicidad. Y no sé, pues un lema que tengo yo es que la felicidad es la base de una buena educación. Por lo menos ella llega a la casa y me cuenta, no, que es que estuvimos en el submarino y que hay un pez feo, que hay un pez bonito, que hay un pulpo. Y no sé, les gusta, o sea, por lo menos a ella le gusta mucho imaginar y le gusta que yo juegue imaginando con ella. Como madre, tengo ciertas experiencias con mi hijo mayor, pero con él he tenido la oportunidad de estar en la casa. Entonces este problema nos ayuda a eso, a compartir más con los niños, a ser más creativos. A veces ciertos errores que uno comete, pues así estando como con ellos uno va aprendiendo. Digamos, lo de los gritos, porque a veces uno se exalta mucho, entonces uno los grita, eso no se debe hacer. He aprendido a ser como más expresiva, a jugar con él, que él vaya experimentando, que vaya haciendo él. Para mí la familia es eso, es compartir, compartir algo, compartir momentos, compartir situaciones, compartir espacios. Para mí mi familia, mis hijas son el motor de mi vida, son mi razón de ser. Para mí mi familia lo es todo, es amor, es la alegría, la felicidad, es el motivo, como el motorcito de vida.